¡Buenas! Estamos en la DreamHack Valencia con Jerom, uno de los jugadores de Wizards. Buenas tardes Jerom. Buenas tardes. Queríamos que nos contases un poquito sobre todo la experiencia en la DreamHack, vuestro partido en las semifinales con Comando Elite. ¿Cómo fue este partido? La verdad es que el primer partido nos llevamos un poco de sorpresa porque esperábamos un partido más fácil y se nos complicó bastante. La botlane le pillaron bastantes veces y a la larga en TeamFight tenemos mejor coordinación, sabíamos hacer mejor Focus y al final ganamos la partida. Hicimos un Nashor, puseamos, volvemos a vivear y hagamos partida. Con respecto a la botlane, sabemos que habéis tenido este cambio, habéis vuelto ahora a Wizards con una botlane renovada era una botlane que tiene diferencias con respecto a la anterior. Coméntanos un poco cómo se ha adaptado esta botlane nueva al equipo que ya estaba previamente forzado. Pues la verdad es que la botlane que teníamos anteriormente era bastante buena. Entonces ahora mismo yo diría que mejor que la de antes, yo no diría que no, pero veo una botlane bastante, como decirlo, en la cara del futuro yo creo que igual incluso mejor. Ahora mismo, pues, Montro que lleva mucho tiempo jugando, Mitty pues está en la LCS y pues es complicado superar eso, ¿sabes? Hablando de la LCS, bueno, os veis con futuro en Wizards para pues llegar a clasificaros hacia la próxima season. Pues la verdad es que esta season está difícil más que nada porque no es como la anterior que había en equipos que se notaba que estaban muy atrás en lo que es la Liga. Ahora mismo todos los equipos están muy igualados y realmente es raro que, por ejemplo, Evil Genius y SK estén al final de la Liga prácticamente. Y lo que es pasar a la próxima, pues va a ser difícil, pero yo creo que imposible no. Sabemos que Wizards, bueno, en el comunicado oficial que dio al anunciar el equipo, ha comentado que, bueno, tenía unos objetivos que no estáis totalmente vinculados a Wizards. Entonces, ¿sabes? ¿Nos podrías decir un poquito si habéis hablado de los objetivos? ¿Cuáles eran las expectativas del club de cara a vosotros? Pues en principio se dejó un poco claro que, dependiendo del resultado que hacíamos en la Dreamhack, que está claro que íbamos a llegar un poco lejos y tal, pero no sabíamos exactamente cómo quedar. Dijimos más que nada de entrar en el club y seguir adelante y ya veremos qué pasaría. No dejamos nada en claro, la verdad. Vale. Y, bueno, por último, hacerte una pregunta sobre X6, tu paso por X6. Sabemos que, bueno, estuviste allí un tiempo. ¿Te venías venir, a lo mejor, pues, los últimos meses de X6 en este año? Pues, la verdad es que, a ver, a mí realmente lo que es la Nes me la han cubierto todas, entonces yo tampoco veo yo ahí… Sí que es verdad que a lo mejor algo se notaba, pero no, la verdad es que yo, en el paso que estuve, estuve bien. No tengo ninguna queja, la verdad. No estuve mucho tiempo tampoco, pero estuve bien. Muchas gracias, Geron, por tu entrevista. Gracias.